Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Blogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante, adiós. Tenemos Reina con un total de 433 votos. ¡Gracias! 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 el joven y dinámico Eliú Odea Peñarosa. ¡Un aplauso! En nuestra primera soberana de las redes, el hombre ciudadano con su vicepresidente, Casandra Rivera, el presidente del Comité de las viejas patrias, el joven y dinámico Eliú Odea Peñarosa. Pero ahora sí, en estos momentos, en estos momentos, el joven y dinámico Eliú Odea Peñarosa, el joven y dinámico Eliú Odea Peñarosa de las nueve unidades municipales, que va a cobrar por la cítica y controladora de justicia representando a la cítica y controladora de justicia en el municipio extranjero la ciudadana Raquel Gómez de Tolosa cítica y controlador de justicia así que aquí por su oficial mayor el ciudadano Jesús va a ser atorado es bonito cuando esas porras se manifiestan de forma respetuosa para cada uno de los participantes corona que es colocada por la ciudadana el cítico procurador del municipio Raquel Gómez de Tolosa y va a ser colocada por el oficial mayor del municipio de Cerámelo el ciudadano Jesús Caracas Maradona ¡Bravo Larry! Cuávol Y claro, no podía faltar la intervención y participación de las soberanas salientes Yo ahora la primera, una gran belleza de los municipios de Ciudadano Y que hará entrega del sexto a nuestra soberana 2017 Como mando en esas viejas patrias Y que le presentará al bonito municipio de Ciudadano de los Chávez y Perrano Para eso, nuestra soberana saliente tiene para todos ustedes un bonito mensaje ¡Vuelve el aplauso público! ¡Vuelve el aplauso delito público! Derecha, soberana Madre primera Con las puertas más dos y diez y diez Y que a partir de este momento Que presenta al municipio de Ciudadano de los Chávez y Perrano En todo el acto cívico y cultural A continuación, escucharemos un elefante mensaje de esta soberana dos mil diecinueve, fiestas patrias, decidiendo las emociones. Adelante, Mari. Primero que nada, quiero darles gracias a Dios por haberme permitido estar aquí hoy en este día. A mis padres por el apoyo y conmigo. ¡Gracias!